Nos volvemos a encontrar a la misma hora y en el mismo canal. Me da muchísimo gusto que estés aquí de regreso para entrenar con el toro. Y si es tu primera vez, te lo juro, no te vas a arrepentir. Acabas de hacer la mejor decisión de tu vida. Que va a valer la pena cada segundo que inviertas aquí conmigo. Antes de que me presente, ustedes se van a preguntar por qué estoy todo sudado. Es porque acabo de hacer la rutina que ustedes están a punto de hacer. Como me ven, se verán y como ustedes se ven así fresquecitos y olorosos. Así me veía yo también antes de empezar esta rutina. Permítanme presentarme. Yo soy Chuyo Toro Almada, tu coach virtual. También me conocen como el cirujano plástico de confianza. El único que no usa anestesia ni bisturí para cambiar tu físico. Aquí a base de trabajo duro, dedicación, constancia y mucho, 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 mucho sudor. Los resultados los vas a notar más rápido que nunca. La especialidad del día de hoy ya tiene nombre. A esta rutina la bautizamos como la silla del terror. Porque lo único que van a necesitar para este entrenamiento, aparte de ganas, va a ser una silla. Porque es lo único que vamos a necesitar para terminar como si los hubieran echado de la alberca. Todos sudados, cansados, pero con una sonrisa en la cara. Aquí ya tengo el cuadernito mágico donde escribo todas las rutinas. Y les voy a platicar de qué se trata la silla del terror. Van a ser cinco bloques diferentes. Dos ejercicios por bloque. Estos dos ejercicios los vamos a repetir cuatro veces. 20 segundos de actividad, 10 segundos de descanso. Cuando le demos cuatro vueltas al primer bloque, lo descartamos y pasamos al segundo bloque. Igualito, le damos cuatro vueltas y así nos vamos a ir hasta completar los cinco bloques. Yo me voy a encargar de que les duela todo. Hasta las orejas les van a doler cuando terminen de entrenar conmigo. ¡Vamos a la obra! El primer ejercicio con el que vamos a empezar, vamos a estar haciendo Donkey Kicks, patada de burro. Ya lo hicimos en un video pasado. Es un ejercicio muy doloroso que no parece. Y lo vamos a estar combinando con abdominales de lado a lado. En V. De lado a lado. ¡Venga, venga, 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 tiritos! Comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Vamos, arriba! Vamos a tratar de caer suavecito con la punta de los pies. ¡Vamos! ¡Venga, tiritos! ¡No le aflojen! Se va a poner buena hora. Descansamos 10 segundos y pasamos a abdominales de lado a lado en posición de un V. ¡Dale! 20 segundos nada más. Recuerden llevar un ritmo con el que puedan durar los 20 segundos. Tenar, sirve empezar muy rápido y estar parando cada 3 segundos. Respirando. Y estirando por completo sus piernas. ¡Eso! ¡Bien! Ya llevamos una vuelta de las 4 vueltas que vamos a dar. ¡Sala! Seguimos con los Lucky Kicks otra vez. ¡Venga! Respirando por la nariz. ¡Venga! Y está donde pegarse un taronazo en las pompas. Descansamos. Y pasamos. A los abdominales. ¡Venga! ¡Duro! Vamos a hacer esta clase difícil. Vamos. Aquí cada quien se va a hacer la clase tan intensa como quiera. Si alguien, o si yo leo en los comentarios, ¡Chuy! Es que no me cansé. Yo te voy a contestar. Porque no quisiste. Aquí te doy las armas. Tú vas a escoger la intensidad. ¡Eso! Se van dos manos. De los 4. ¡Venga! Tenemos listos. Activos en el descanso. ¡Vamos! Respirando. Llevando un mismo ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Lo cual no cuesta. ¡Cuesta! Mucho dolor. Mucho sacrificio. ¡Vámonos! ¡Duros! Tirando las piernas. ¡Manos! Hacia el frente si quieren sufrir más. ¡Vámonos! ¡Eso! Vamos a pasar el último round. Son 4. Cada bloque. Saltando. ¡Ale! ¡Activos! ¡Activos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Sabrazo! Sabrazo! ¡Bien! En los descansos, procuren estar activos. Moviéndolos. Hacemos la calza más difícil. ¡Vamos! las rodillas llevan casi casi al pecho estiran, arriba estiran, arriba estiran, arriba estiran, van a sentir como está trabajando la parte superior del abdomen vamos eso terminamos cuarto round, pasamos al segundo bloque, vamos a hacer fotos, aquí listo uno, tocamos pie dos vamos venga los codos es muy importante que los codos siempre estén apuntando para atrás que no queden abiertos pasamos a high knees tirando golpes que apenas el pie toque la silla los golpes a la altura de su cara o más arriba para trabajar bien los hombros siempre hermanos en su guardia dale empezamos a los fondos bien una vuelta del segundo round sale uno sale vamos a poner un poquito más de frente aquí estamos trabajando los tríceps eso vamos high knees con golpes no están bailando este ejercicio lo pongo mucho en el gimnasio y muchos están ahí bailando están tirando golpes no bailando eso terminamos segunda vuelta eso ponemos listos vámonos con los hombros si se les hace muy difícil tocar la punta de los pies se puede caer en fondo no usen tanto las piernas acuérdense que estamos usando los brazos sientan el dolor en sus brazos eso un poquito de agua ustedes no mucha para no pensarlos high knees venga venga respirando y movimos eso tercer round pasamos al último del segundo bloque son cinco bloques señores dale eso es el último métale vamos vamos a sacar lumbra del cuerpo usando solo una silla me picó un clarito por ahí perdón si ya te estoy muy tratando estás enojada con el fruto bien vámonos dale 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 enfóquense una 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 eso terminamos vamos al tercer bloque vamos a hacer una sentadilla sentadilla y pasamos el pie por arriba sentadilla y el otro pie por arriba vamos sentadilla hasta abajo sentadilla que queme la pierna que queme la pierna eso y pasamos a hacer sentadilla sentados aquí nos levantamos con una pierna un pistol arriba la otra pierna arriba la otra pierna vamos a hacer que valga la pena cada segundo invertido en esta rutina eso primera vuelta nos ponemos listos sentadilla vamos a un ritmo a un ritmo no padre 10 segundos vamos que queme que queme eso listo listo el otro round reloj apure y entramos en la zona donde estamos sufriendo pero también me sale en modo toro que digo sale si así va a ser la guerra le damos porque yo no voy a morir en el intento y voy a morir peleando yo quiero ser mejor persona que ayer vamos eso terminamos el segundo round sal vamos los que batallen se pueden ayudar de la silla pierna arriba acuérdense que cada quien lleva su ritmo si eres principiante tranquilo poco a poco vas a poder ir más rápido que yo te lo juro grábate bien lo que te está costando este día y cuando regreses vas a ir mejorando eso se trata de la vida todos alguna vez fuimos principiantes en armo hasta los meros meros Mohamed Ali Cristiano Ronaldo Michael Jordan alguna vez fueron principiantes y no se rindieron y no les dio vergüenza empezar desde cero que hay una vuelta nada más ya estamos empezando a sudar eso es lo que estábamos mostrando sale hasta abajo la sentadilla eso eso último Último. Dos, ceritos. Diez. Dos. No paren. Cinco. Eso. Tachamos uno. El siguiente rango vamos a pasar a Puchazo, las artijas. Si lo quieren hacer acá arriba o volteamos para abajo. Tiempo. ¿Qué vamos a hacer acá abajo? ¡Vamos! ¡Vengan, turitos! Que el pecho toque el piso. ¡Vamos! Eso. Pasamos a abdominales. En medio de la silla. Y arriba. Eso. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Apretando el abdomen. Estirando bien las piernas. Abajo. 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 al revés, pero no paguen de hacer este ejercicio, hay que fortalecer el pecho, los brazos, los hombros, la espalda, eso, que tal, la gente que pensó que no se iba a cansar, que no se iba a sudar, aquí estamos, sudando a gotas, sin equipo, más que una silla, aquí, aunque haya ganas, se lo va todo, y para que vean que no soy de batería, también me canso, también me canso, vale, respirando, respirando de clave, ¿quién de ambos inventó esta rutina?, estaba loco, fui yo, creo, bajo, 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 yo puedo, yo quiero, y no ganaré, eso vamos a evitar, cada vez que parezca, que ya no puedo hacer más, pues bien trato, pies toquen en el piso, que era el último, venga, vamos todos, vamos, todo esto va a dar la pena, bien, se lo juro, mañana hay de oro en todo el cuerpo, pero me lo van a agradecer, pinche chul, puen gritar, pinche chul, te odio, pero te amo, dos, últimos abdominales de este bloque, y pasamos al quinto, que es el último, pasamos al último, cuatro vueltas más y ya, mountain climbers, hay de dos, primero, voy a explicar el fácil, dale, podemos estar aquí, sale, o el que quiera, lo puede hacer aquí, aquí duele más, y pasamos a sentadilla, con salto, lo más arriba que podamos, dale, espero no echarme la cabeza, en el video, dale, una vuelta, venga, quedan tres más, si se cansaron, despacio, que buen despacio, pero es preferible, dan despacio, que parar, aquí no está permitido rendirte, ni dejar las cosas a medias, de los que se grimen, nadie se acuerda, no, chul, se cae bien, con salto, lo más arriba que puede, bien, ya vamos en la mitad del último bloque, ¡Para! ¡Tres! ¿Quién me tiene aquí? Si alguien está pensando eso, es que está funcionando la cosa, arriba, lo más arriba que se pueda, ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Que una vuelta! ¡Ah! 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 ¡Vamos, chung! Último round. Último. No te puedo rendir. No puedo. Quiero que lo lograe. Arriba. Diez segundos. A ver. A ver. Tres, dos, uno, dale. ¡Venga! ¡Venga! Vamos a poner la última tachita aquí. ¡Felicidades! Terminamos lo que nos propusimos. Bien ahí. Pero todavía no canten victoria. Todavía no se pueden ir. Tengo preparado una torosorpresa para terminar muertos como se debe. Para terminar con broche de oro. Así que si tú estabas pensando en irte y ya estabas a punto de apagar tu teléfono, tu televisor, espérate ahí. Si no terminas de atrosorpresa, no te va a servir la rutina. Tampoco la rutina te va a servir si en este momento no le pones like al video y te suscribes a mi canal. Te voy a esperar. Dale. Suscribir. Bien. Manita para arriba. Bien. La campanita. Eso. Bien ahí. Chócala. Ahora sí. Presten mucha atención. Quedan tres minutos y tres ejercicios diferentes. Vamos a estar haciendo 30 segundos cada ejercicio. Lo vamos a repetir dos veces. Primer ejercicio que vamos a estar haciendo. Seis high knees. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y medio burpee. Y otra vez. Seis high knees y medio burpee por 30 segundos. Después vamos a estar haciendo dos desplantes y medio burpee también. Va a haber dos maneras de hacer el burpee. El que quiera puede hacerlo así. Desplante, desplante, medio burpee y arriba. O el que quiera, yo lo voy a estar haciendo con los pies arriba de la silla. Desplante, desplante, medio burpee. Y el último, nos vamos a quedar en posición de hold. Posición de pausa. Aquí abajo. Lo más cerquita que puedan poner el pecho de la silla. Venga, toritos. Ahora sí. Seis high knees. Empezamos en tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me burpee. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me burpee. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me burpee. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Entonces, desplante. Uno, dos. Detrás. Uno, dos. Uno, dos. Los que no pueden, lo hacen acá abajo. Los que sí pueden, piecen la silla. Dale, posición de hold. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Espalda recta. No se arqueen. Recto. No se arqueen. Recto. Yo te hago una vuelta nada más. Vamos. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De ulti. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Ustedes pueden. Somos tolos. No somos borrejitas ni payasos. Vamos. 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 si quieres vomitar se lo tragan y continúo desplante uno, dos atrás ocho repare suben la campana último visión de jod vamos a hacer más difícil vamos a hacer más difícil al cobre ay cabrón eso eso ahora si manita para arriba hemos terminado el entrenamiento como me pueden pagar si les gustó el entrenamiento recomiendenme con una sola persona cada vez que entrenen conmigo y así ustedes me van a pagar me van a ayudar a hacer más grande este movimiento hoy estoy celebrando mis 500 mil suscriptores ya llegamos al medio millón de seguidores gracias a Dios en menos de un año y vamos por ese millón y antes de despedirnos de esta rutina que se llamó la silla del terror vamos a pasar a hacer la prueba de fuego la prueba del toro nos acostamos ahí en el piso de su casa estiran bien los brazos respiramos 3 segundos y nos levantamos y si ustedes dejaron la silueta de un toro en el piso felicidades ustedes se entrenaron al 110% y así es como se entrena si quieren notar resultados gracias toritos por estar aquí yo voy a seguir compartiéndoles más locuras de este tipo y nos vemos en el siguiente capítulo para ver qué tortura se me ocurre hasta la próxima no se les olvide dejar un comentario abajo cuenten cuál fue su experiencia al entrenar conmigo porque me encanta leer sus comentarios hasta la próxima gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo